Un partido muy difícil, muy complicado. Lo hemos ganado con un balón parado. He sufrido mucho, he luchado. He tenido muchos contratiempos, vinichos, el penalti fallado. Creo que ha sido la victoria del compromiso del equipo, de la actitud colectiva. Nunca hemos parado. Son tres puntos importantes. No, no, hemos empezado bien la liga. Es un primer paso. Era importante empezarlo bien. Ahora volvemos al Bernabéu, el próximo partido. Ahora podemos mostrar la misma calidad que hemos mostrado en estos partidos. Sí, una victoria muy importante. Los primeros tres partidos fuera de casa, pleno, 3 de 3. Un partido difícil. El Celta en casa va apretando. Había sido su centenario. El público, la afición, apretaba mucho. Ha sido un partido de madurarlo, de tener paciencia. Y, bueno, felices con los tres puntos. Bueno, la verdad que sensación increíble. Conseguir una victoria más fuera de casa en este comienzo liguero. La verdad que 3 de 3 fuera de casa. Eso nos da mucha fuerza para seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Para, bueno, seguir teniendo la mentalidad que tenemos a día de hoy. Que es tratar de sacar los máximos puntos posibles. Es que al final, pues bueno, el equipo está enchufado. Sacamos los partidos adelante y sabíamos que era un partido complicado. Al final, sabemos que cualquier partido en primera división es complicado. Y, bueno, el Celta nos lo puso muy difícil. Tiene jugadores de alta calidad. Pero, bueno, nosotros creo que hemos tenido paciencia. Hemos sabido esperar nuestros momentos. Al final, bueno, hemos tenido un penalti que hemos fallado. Y, al final, hemos aprovechado el balón parado. Y, bueno, contento por ir participando cada vez más con el equipo. Y, sobre todo, ayudando a que haya sido con el gol de Jut.